Un encuentro muy disputado, no hay mucho juego directo en el cuarto, pero es un paro muy claro en el partido. Yo pienso que es lo único que hemos cometido durante todo el partido. Y que lo hemos cometido en otras 3 o 4 ocasiones, quizás este vivo por parte de puntería. Ellos han tenido unas, han acertado y nosotros hemos cometido en otras 4. Muchas veces por afecto a su portero, otras veces por el balón y otras veces por mala fortuna o falta de decisiones correctas. No quiero llegar a la pelota y no, con una rebota que he dicho que le iba a confeccionar. Una pregunta. De reentras a ocasiones, o mejor dicho, las ocasiones que la rebola las ha tenido en Linares. La de Quique, la de los últimos minutos. Es decir, queriendo el encuentro, quizás los 3 puntos tienen que haber sido para Linares, ¿no? Bueno, pienso que muchas cosas, cosas bien, muchas cosas bien, no entendí lo que se requería para este partido. Y tal como por la forma jugada rival y sobre todo por el estado de terreno de juego, lo he podido haber visto que era auténtico para tal y no se podía jugar de otra manera. Y el equipo está bien. No ha faltado tener hacierto de cara al gol. Y pienso que, bueno, respetando el día de la mesa, pero pienso que hemos merecido más que ir los debatidos. Pero muchas veces el fútbol no entiende ni de justicia ni de hacer las cosas bien, ni de efectividad. Y en este caso ya han sido mucho más efectivos que nosotros. Y creo que la única ocasión que han tenido es terminarlo. Muchos balones colgados, que pienso que tenemos que estar rectados bien. Nosotros en el segundo tiempo, bueno, tenemos un técnico para tal y hemos intentado incluso estructurar el balón que ya tiene mucho mérito. Nos costaba mucho porque el rival está bien desplegado, bien posicionado, bien en el juego aéreo, pero así pues teníamos nuestras dos o tres ocasiones que ya no era nada fácil. No ha querido entrar, la última de una buena acción de su portero y terminando en el pago no ha querido entrar. Pues nada, pues intentar recuperar a la gente y preparar el próximo partido. ¿Considera que su equipo ha pasado en ciertos tramos del partido del medio campo? Son dos estilos totalmente diferentes. Yo, un juego mucho más directo. Nosotros, un estilo de juego más que mira aquí. Vamos un poco a repetir, el campo no nos ha beneficiado a nosotros. Es nuestro estilo, nuestra manera actual. Nosotros sabíamos que, estando en el campo Juan, Fran y Francis, dos jugadores, quizás si podían ir directo, pero nos va a costar trabajo llegar. Ellos están muy bien desplegados, ya no se puede buscar la espalda, con resultados favorables, se han desplegado bien. Todo el juego aéreo que venía, lo venía en contra recta. Hemos intentado buscar una alternativa. Hemos metido la misa entre líneas para combinar un poquito más. En cierto momento no salió bien. En cierto momento no ha faltado ser pendiente en profundidad. Pero el juego tampoco es más facilita. Tanto un rival bien cerrado atrás, que concedía muy poco espacio. No se podía dar velocidad al lado. Y en cierto momento eso requiere de mucha precisión. Es decir, se ha dejado detrás del marcador. Es cierto que hemos circulado. Si nos ha faltado un poquito de verticalidad, tampoco le digo repetir, el campo tampoco nos favorecía. Pero aún así hemos tenido dos o tres jugadas que no han llegado para intentar hacer peligro. Es decir, nosotros entendemos al fútbol de esa manera y nos gusta intentar jugar. Y eso es el campo de los juicios para este tipo de gol. Pero sobre todo mientras hemos jugado dos puntas en el campo, hemos intentado alternar. Y luego cuando se ha marchado un gol, hemos buscado otro tipo que queríamos superar el medio. Tener un poquito más de posición, pues para intentar no enviar tantos balones a ir a hacer lo cual.